A gusto en volver. En el mes de nuestro aniversario, te regalamos la mejor programación. Creías que me había olvidado, ¿eh? Celebramos el cumpleaños de nuestras figuras más importantes con las mejores maratones de cine. Su atención, por favor. Carlitos Valá. Muria Kazan. ¿Algún otro voluntario? Sandro. Creí que ya estaba perdiendo popularidad. Alberto Olmedo. Vos me tenés que ayudar a arreglar este absurdo. A gusto en volver. A ver, nuestro mes aniversario se celebra con todo. Las series que más te gustan y que no podés parar de disfrutar. Es un negocio redondo. El Lobista. En el turbio mundo de la política, los negocios y la corrupción, él se mueve como pez en el agua. Rodrigo de la Serna, la miniserie éxito que no para de sorprenderte. Cerramos trato. Los Amigos de Siempre. Una historia de amores, reencuentros y amistades que te va a atrapar. Mirá, la trilliza de hora de vuelta junto, ¿no? Con Nicolás Cabré, Agustina Cherry, Gonzalo Heredia, Calu Rivero, Nicolás Vázquez y Emilia Atías. ¿Dónde estamos los tres de esto? ¡No, no lo fuertes, Julián! Son de diez. La familia más divertida de la televisión que logró meterse en los hogares de todos los argentinos. ¡Qué alegría! ¡Bermú con papas fritas y good show! La Argentina de Tato. La política, la actualidad y el humor conjugados como sólo Tato Bores puede hacerlo. Yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y como siempre, el mejor cine para disfrutar en familia y seguir acompañándote en esta cuarentena. Empezó, la diversión, empezó, ya ya voy atrás, deja mi casa. Agosto en Volver. Feliz cumpleaños. Nuestro mes aniversario es una gran oportunidad para celebrar. Grande tigre. Los invito a todos. Acérquense, por favor. Quédate en casa porque lo mejor está por volver. Quédate en casa porque lo mejor está por volver.